Buenos días queridos estudiantes del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien, que todos estén bien, gracias a Dios. Pues vamos a empezar nuestra clase. La clase de hoy es de ciencias sociales o de estudios sociales. Vamos a trabajar con el tema del orden colonial. Si yo les digo el orden colonial, ¿a qué se refiere chicos? Alguien alzando la manito por favor, ya con mucho orden. Vamos a trabajar, sí. A ver, Carlitos, muy bien Carlitos, lo escucho. Sobre la colonia, la misma palabra lo dice. María José. María, échate la manito. Mándame. Si estamos hablando del orden colonial, ¿a qué se refiere? ¿Qué pasó? Bueno, ¿alguien más? Por favor. Mís, el orden de las colonias. Ya, muy bien. Muy bien. ¿A qué más? ¿Qué más? Y el liner. Tiago, no me desactive la cámara. Hidalgo, actívenme la cámara, por favor. Samantha, también. Ya saben que de ahora en adelante todos tienen que tener su cámara activada. No quiero ver ningún estudiante con la cámara desactivada. Samantha Zaylema y Álvaro. Mi, es que mi cámara anda desactivándose solita. Ya, ok. Bueno, les voy a presentar un video para que ustedes puedan trabajar, puedan observar, puedan dialogar sobre el tema en sí. Sí, ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí tenemos. Dicen si lo escuchan. No sé. ¿Se ve o no se ve? Sí, mío. Ok. Sí, se ve, mí. Sí, 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 sí. Hola, queridos estudiantes. Nuestro tema de hoy es el orden colonial. Tras el aspirado tesoro en el año de 1534, Benalcázar y sus hombres entraron a Quito y encontraron solamente una ciudad desolada. Rumiñágui, anterior a eso, ordenó la evacuación y la quema de las edificaciones importantes y, a su vez, también los centros de almacenamiento. Castigó de muerte a los señoríos que apoyaron a los conquistadores. Benalcázar y sus hombres ambicionó el oro, porque le dijeron que existían en aquellos lugares. Los españoles apresaron y torturaron a los pueblos cercanos y buscaron la información de dónde habían escondido el tesoro. En aquellos tiempos, poblar una ciudad era uno de los primeros actos que cumplían los españoles al llegar a aquel lugar. Fundaban una nueva ciudad y así tomaban posesión del territorio. Se lo repartían los lotes que conformaban la ciudad y encargaban las tierras a los encomendaderos. Para que ellos las cultivaran. La sociedad colonial fue una sociedad en la colonia que era jerarquizada y diferenciada a la población por su origen étnico. En el sector privilegiado estaban los funcionarios españoles de las instituciones coloniales. A ver, ¿qué entendieron del video? Sí, sí es verdad. Sí es verdad, Hidalgo. Porque ya eso son fallas técnicas que no se pueden arreglar. Arreglación. Miren, ellos juntaron uno de los colonias. Ajá, adiós. Muy bien. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más escucharon? Eric. A ver, a ver si somos a la red. A ver, a ver si somos a la red. Eric. Miren, sobre la posición del territorio. Ya, muy bien. Camila. Buenos días. Buenos días, Manuel. A ver, Camila. Sí, se la han entrecortado. Sí, mi amor. Miren que la sociedad colonial era jerarquizada y diferenciada a la población por su origen étnico. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién hace otra aportación? ¿Quién es mi? A ver. Yo, Miren. Te escucho, mi amor. Ocurrieron las guerras de independencia, Misha. Ya. ¿Qué más? A María José la veo que alza mucho la mano. A ver, la vamos a escuchar. ¿Qué vas a decir, María José? María. ¿Estabas rezando la mano? Dime, corazón. Mándeme. ¿De qué se trata el tema? A ver, dime. Coméntame algo de lo que viste en el video. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Guillermo. Nada. Bueno. Buenos días. José Alejandro. Te escucho. ¿Qué pasó? ¿Se les dañó la UDA a ustedes? Porque les estoy pidiendo colaboración y nadie dice nada. Mi, yo, 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 mi. A ver, lo escucho. Yo, mi. Los españoles llegaron al Tahuantinsuyo en noviembre de 1532. Ya. Ok. ¿Qué más pasó? Analia. A ver, amor, a ver, participen, chicos, participen. Tienen que estar muy bien atentos. Yo ya le dije, fui la primera en lo que le dije. Sí, corazón, sí, pero ¿algo más? Sí. Tiago. Tiago, servicio. ¿Qué observaste en el video? Miguel. Gracias, Miguel. Gracias por tu ayuda. A ver, te escucho, Miguel. En 1534, Benalcazar y sus hombres llegaron a Quito y encontraron una ciudad desolada. ¿Por qué Rumiñaguy se adelantó quemando las visitaciones importantes para que los españoles no puedan encontrar los tesoros? Muy bien, corazón, exactamente, muchas gracias. Si ven como su compañero colabora, así deben de colaborar todos ustedes. Bueno, les doy la explicación. Sí, yo soy mi vecino. Yo. Díganme. Sí. A ver, Denise. Sí. Eran una organización social que se entendían sobre un pueblo. Ya, muy bien. ¿Alguien más? No. Samantha, bravo. Sí, que las enfermedades que hubo en aquellos tipos eran viruela, sarampión y el ángel. Ok, eso pertenece a la clase anterior, pero sí, tiene relación, es verdad, muchas gracias. En este caso, estamos... Buenos días. Buenos días, Edison. ¿Cómo estás? ¿Algo sobre el tema? Bien. Ajá. Bueno. Entonces, no pude ver nada del teléfono. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya las hojas de trabajo ya estaban desde el día sábado, creo. Sí, desde el día sábado la subí. Entonces, ya ustedes tenían que haber revisado el material. Sí, miren, las hojas estaban desde el día sábado. Haber revisado, haber visto de qué se trataba el tema. Tienen que venir analizando. Tienen que venir analizando para poder hacer más dinámica la clase. No es que vienen acá y recién, en ese momento, cogen su hoja. No. Ya. Ustedes tienen que revisar. De pronto, así no sea exactamente lo que yo les mando. Busquen, que para eso está el internet. Ustedes pueden investigar. Pueden buscar en su libro, en su texto. Pueden investigar en otros libros. Y podemos sacar una conclusión bonita. Una conclusión exacta de lo que necesitamos saber. ¿Sí? Bueno. Ahora les explico un poco. Los. Mis. Diga. Ya me quito la. La inspiración. Miña, el link está aquí en la hoja. Es el video que nos acaba de mostrar. Refrente al tema, ¿sí? ¿Sí? Sí. Ya no. Ok. Sí. ¿Qué cosa? Bueno. A ver. La tarea que volvamos a hacer en el libro o en el cuadernillo de trabajo también se sube a la plataforma. Claro. Pues, ¿y entonces cómo me demuestras que has hecho la tarea? Eso es lo que tienes que subir. Bueno, en aquellos tiempos Benalcázar se llegó hasta acá, hasta nuestras tierras o los colonos llegaron hasta acá porque ellos habían escuchado o se habían enterado de que acá en nuestras tierras había mucho oro. Entonces ellos llegaron ambicionando, ellos llegaron queriendo obtener todas las riquezas que tenía nuestro pueblo. Entonces por eso ellos llegaron acá a buscar, a ambicionar todo lo que podían encontrar en oro, en alajas, en lo que encontraran. Pero ellos querían encontrar cantidades. Y como los latinos sabían, se les llevaban el oro. Le decían, déjame llevar esta piedrita, ¿verdad? Esta piedrita bonita. Ok. Sí. Ya. Entonces, pero Rumiñáhuay era un hombre muy, muy astuto. Entonces él dijo, no, no los voy a dejar que se lleven nada. Voy a tratar de, voy a quemar los edificios, voy a quemar los lugares importantes, las edificaciones y los centros de almacenamiento donde se guardaban los comestibles, las riquezas. Él trató de desaparecer todo. Y se llevó esas cosas hacia otro lugar para que ellos no las encuentren y no se las lleven. Pero sin embargo, ven al cazar, llegó y este, apresaron y torturaron, maltrataron a los pueblos para que les dijeran dónde estaba, dónde se encontraba el tesoro. Ya. Otra de las cosas que ellos hacían cuando ellos llegaban a una ciudad, a un pueblo, a un pueblo. En aquellos tiempos era un pueblo. O a unas tierras. Cuando ellos llegaban hacia esos lugares de su lado, lo primero que hacían era poblar la ciudad o fundarla. Ponerle un nombre y así ellos tomaban posesión del territorio. Y se lo repartían. Se lo repartían en lotes y a su vez les daban a una persona, le daban un encomendadero para que él trabajara y cultivara ese terreno. Ya. Esta sociedad colonial era jerarquizada. Siempre había los altos, que eran los que tenían dinero, los que tenían posesión. Más abajo iban los siguientes, los siguientes y los siguientes, hasta que llegaban a las personas más pobres o más humildes. Ya. Entonces, en los lugares que estaban jerarquizados, era donde estaban las personas con mucho más dinero o con mucho poder. Bueno, aquí tenemos una tarea. Vamos a revisarla para ir respondiendo las preguntas y lo que tenemos que hacer. Y yo ya las tengo. Ok. Me alegro. Vamos a mirar. Yo también, mi. Yo ya las tengo. Ya las tengo. Perfecto, me alegro. Estamos bien. Sí, yo las hice ayer. Yo también tengo todo esto. Mi, yo ya eso ya lo hice en la luna. Es que no se deben de adelantar. Está bien que las hojas de trabajo se suben antes, pero ustedes no tienen por qué adelantarse. No es que yo tengo que explicarme la clase para que ustedes entiendan y después van recluyendo las preguntas. A ver. Mi, yo no las hice. Yo espero que ustedes en la clase. Así es, corazón. Porque si no, de pronto se confunden, de pronto. Ya. Entonces, vamos a responder las preguntas. La primera dice... Mi, papá, no hago el video que yo no lo puedo ver. Porque entras tan tarde, papá. Espérate un momento, ya mismo te lo pongo, ¿sí? No hay problema. A ver. Dice, responde las siguientes interrogativas. ¿Qué ordenó Rumiñagur? A ver. Mi, que quemaran y destruyeran todos esos edificios con valor. Mi, había emprendido la conquista del territorio norte. ¿Quién? ¿Qué dijiste, Jeremy? Mi, yo dije, había emprendido la conquista del territorio norte. No tanto eso. Lo que dijo Francesca. Francesca, repite lo que dijiste. Mi, que él ordenó que quemaran todos esos edificios que contenían valor. Exacto. Y que... Y que... Así lo hicieron. Sí, perfecto. Por ahí está la respuesta. ¿A quiénes castigó? A los señoríos que habían apoyado a los españoles. Perfecto. Muy bien. Vayan respondiendo. Verán que con esto ya les ayudo para que tengan menos su tarea. Con una segunda. ¿A quiénes castigó? Respóndeles, Miguel. ¿A quiénes castigó a los señoríos que habían apoyado a los españoles? Muy bien. Muy bien. Ya. ¿Ya? Pregunta tres. ¿Qué ambición abajo? Miguel, Miguel, repite la respuesta de la dos, por favor. Miguel, repite, por favor. Repite el oro. Miguel, Miguel, repite la pregunta dos. Él castigó a los señoríos que habían apoyado a los españoles. Ok. ¿Y la primera cuál era? Ay, no. Pues, por favor. Pongan atención, chicos, porque así no podemos trabajar. Imagínense, vamos por la pregunta tres y me preguntan por la uno. ¿Qué pasó? Pongan atención. La amistad. La amistad que dice la pregunta. Así es. Todavía más les estoy ayudando, porque eso es tarea que tienen que hacerla ustedes solos. Más sin embargo, les ayudo. ¿Qué ambicionaba bien al cazar y sus hombres? El oro. Ajá. Ambicionaba el oro y las riquezas. Esa es la respuesta. ¿Qué ambicionaba bien al cazar y sus hombres? Sí, y las riquezas del pueblo. Mismo, repetí, en la tres. Y las riquezas que tenemos. ¿Qué ambicionaba bien al cazar y sus hombres? El oro y nuestras riquezas. El oro y las riquezas. Nuestras riquezas. ¿Qué se repartieron los españoles con su llegada a Quito y a otras ciudades? A ver, ¿qué me responde? Aparte de Miguel. Aparte de Miguel. Quiero otro compañero que le dé su respuesta. Yo, yo, yo. A ver, dígame. Yo. ¿Lotes de terreno? No se repartieron lotes. Lotes de terreno. Muy bien. Los de terreno. ¿Y para qué? Y solares, ¿no? ¿Para qué? No, lotes. En aquellos tiempos los solares ahora existen. En aquellos tiempos no, solo eran lotes. Tierras. Ajá, lotes de terreno. ¿Y para qué se los repartían? Ajá. ¿Para qué se los repartían, chicos? Ajá. ¿Y me responde? Para. Se repartían lotes de terreno para cultivarlos. ¿Usted sí me escucha? Sí. Ajá. 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 Pensé que no lo he escuchado. Sí. A ver. Y ahí cultivaban y le daban la obra a personas para que le cultiven. Ajá. Ajá. A enmendadores. Ajá. ¿Y para qué se los repartían? La otra pregunta. La otra tarea. Pero esta sí tienen que hacerla ustedes en casa. Elaborar la pirámide de las clases sociales de la colonia. Ajá. 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 Eso lo tienen que hacer. De pronto cogen una hoja. Ajá. 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 Tienen que hacer la pirámide y ahí van colocando lo que antes yo les expliqué, ¿se acuerdan? Ah, mis... Bueno, yo les explico para que ustedes ya vayan teniendo la idea. Primero, ¿Iban quiénes? Ajá, pero tienen que recortarlas e irlos colocando. Ya ya lo hice el año pasado, mi. Ah, en serio. Qué bien. Bueno, bueno. ¿Ya? Hola, mi... No me acuerdo si fue la mi Cati o la mi Linette. Ya. No me acuerdo. Ya dije, entonces ya tienen la idea, ya saben lo que tienen que hacer. Bueno, vamos a ver ese video. No. Vamos a ver otro video. Para que analicen muy bien y les quede la clase. Me van matando un mosquito. Ya, ok. Vamos a ver. Déjenme ver si es... Out. Out. Ya. Esperen un ratito, ¿no? ¿Qué pasó, me fui? La mi se fue. No, aquí estoy. Me fue un segundo, pero no pasó nada. La picana es un ratito y ya lo maté. La mi no se ha ido, la mi sigue aquí. Ahí estoy, ya les dije. Sí, sí. Y los puede escuchar. Así es. Sí, es verdad. No se puede escuchar, así que apaguen su micrófono. Lo estoy escuchando. Porque está quedando grabado. Sí, con la grabada. Yo lo tenía apagado. Creo que ahora ya se puede apagar la cámara, güey. No, ¿por qué? Yo sí tenía... Yo sí tenía apagado mi micrófono. El micrófono, sí, pero... A ver, vamos a presentarles. ¿Alguien me escucha? Sí, niño. Yo sí se escucho, Manuel. Sí, niño. Yo también no. Sí. Bueno. Yo pensé que no me escuchaba. Sí, eso, por favor. Le voy a... Ay, qué... No te gustan todo. Ay, pero... Cómo no, vamos a escuchar esa voz ahí restante. Hola. Es muy grande tu voz. Esperenme un segundo, ¿no? La tuya, por favor. Me da el sol a Javier. Todos me da el sol a mí. Mira, Francesca, ahí aparece tú a mí. Ahora sí. Se me perdió. Se me perdió. Se me perdió. Vamos a ver. Se perdió el chico. Ya se me perdió. Ya se me perdió. Ya se me perdió. No quiere salir. Mi hijo, tú está conectada dos veces. ¿En serio? Sí, está conectada dos veces. No me importa. Lo importante es que veamos. Ya vamos a ver. Ahora sí. ¿Escuchan todos? ¿Ah? ¿Sí escuchan todos? Sí. Espero no se puse tan en recortar. Hola, queridos estudiantes. Nuestro tema de hoy es el orden colonial. Tras el aspirado tesoro en el año de 1534, Benalcázate y sus hombres entraron a Quito y encontraron solamente una ciudad desolada. Rumiñahui, anterior a eso, ordenó la evacuación y la quema de las edificaciones importantes y, a su vez, también los centros de almacenamiento. Cástico de muerte a los señoríos que apoyaron a los conquistadores. Benalcázar y sus hombres ambicionó el oro, porque le dijeron que existía en aquellos lugares. Entonces, apresaron y torturaron a los pueblos cercanos y buscaron la información de dónde habían escondido el tesoro. En aquellos tiempos, poblar una ciudad era uno de los primeros actos que cumplían los españoles al llegar a aquel lugar. Fundaban una nueva ciudad y así tomaban posesión del territorio. Se lo repartían los botes que conformaban la ciudad y encargaban las tierras a los encomendaderos, para que ellos las cultivaran. La sociedad colonial fue una sociedad en la colonia que era jerarquizada y diferenciada a la población por su origen étnico. En el sector privilegiado estaban los funcionarios españoles de las instituciones coloniales. Ya, ahora sí, Manuel, ya pudiste observar el video. No. Ahora sí, ya salió. Manuel se fue, Miss. Ay, no. O sea que puse el video por Manuel y resulta que se fue. No creo. ¿No? ¿No? Sí, yo veo. A ver, dime. Miss, ahí está, pero parece como que se estuviera trabado. Sí, en 1534 fue ver más caros y sombres. ¿Ya? ¿Qué? Y fue para mí, son de oro. Sí. Ajá. Y riqueza. Ajá, ahorros y riqueza. Perfecto. Sí, Liner. Y fue, yo, 34. Gracias, corazón. Sí, Liner. Mi vida me fui. Sí. A ver, aporta algo a la clase, por favor. Sí. A ver, Gis, estás aportando algo, pero activa el micrófono para poderte escuchar. Mándeme. Ya. ¿Cuál es tu aportación al tema? No. ¿Cuál es tu aportación al tema, vieja? Mi yo. A ver, ¿quién dijo yo? Yo no. A ver, Oriana. Las personas que le den la información a dónde está el oro. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más buscaban? Además de oro, buscaban algo más. Riqueza. Eso. Eso. El oro y la riqueza. No solamente oro buscaban, sino todo lo que tuviese valor para ellos, para poder llevar hacia su uso europeo, su país. Su uso europeo. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más, mi amor? ¿Qué más? Eric. A ver, Eric. Como que te me estás durmiendo. ¿Qué ofreces, Eric? ¿Qué más? ¡Guau! Hola. Mi nicho. Un ratito, deja a lo que te pones. Espérate un momento, mi amor. Espérate un momento. Juan, estabas hablando y le intercumpiste. A ver, Juan. Ahora sí. A mí. y los los encerraban y los torturaban miren muy bien, gracias Juan, a ver ahora si miso miso aparte de los señoritos el video se trataba sobre todo y las riquezas ya, que mas misi se iban a las tierras mas cercanas a buscar oro y riqueza ya, mi amor vio que si puede opinar donde esta José Alejandro que no lo veo yo me José Alejandro te escucho rebuscaron hasta donde mas pudieron para conseguir las riquezas ya, ok José Alejandro a ver te escucho aquí todos tienen que participar todos rebuscaron y rebuscaron ya Manuel, muchas gracias quien dijo yo Samantha Samantha Bravo a ver en la sociedad colonial era en la sociedad colonial era Gerar Gerar Gerarquizada 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 ahí estaban ahí estaban las personas con dinero o mas poder o mas poder muy bien y se la ven recortada a mi a que a mi a que a mi se la ven recortada antes se la ven antes se la ven muy en serio que vamos a hacer a ver a ver Denise ya ya para que cultivara perfecto muy bien bueno entonces miren ya nos queda claro el tema los españoles llegaron a nuestro país en busca de riqueza en busca de dinero en busca de cosas de valores que mas ellos al llegar aca a nuestras tierras o a cualquier tierra a las que yo llegaba perdon y para el país ajá a ver David a ver a ver aporta un poquito a ver para llevarlas a su país ellos iban a ciudades para coger oro riquezas muy bien muy bien primero las poblaban ajá después como hacerse dueño y coger las riquezas lo que nos está es que el mayor ese era su interés llegar a cada uno de los lugares ya o de los continentes para apoderarse de esas tierras no solo de las tierras sino de las riquezas que encontraban en cada uno de esos pueblos muy bien muy bien chicos bueno ha terminado nuestra clase de hoy de ciencias sociales y les agradezco mucho por haber puesto muchísima atención y nos veremos en una próxima clase ok